No tenía pensamiento en hacer este vídeo, pero con lo ocurrió el otro día en Mallorca me veo con la necesidad moral de tener que hacerlo. Una vez más, un atropello. Una vez más, un coche demasiado rápido. Una vez más, una persona que no tenía las condiciones adecuadas para poder circular. Una vez más, un atropello a ciclistas que solamente querían disfrutar de lo que más les gustaba. Esta vez ocurrió en Mallorca, como ya he dicho, pero en estos seis meses, ¿cuántos han habido ya? ¿Cuántos atropellos mortales han habido en España? Solamente en España. Yo creo que ya está bien. Como ya sabéis, yo soy ciclista y lo único que quiero pensar cuando salgo por la puerta de mi casa es en disfrutar con mi bicicleta y con los compañeros de grupeta. Y no que venga ese pensamiento fugaz en si voy a poder volver a regresar a mi casa para ver a mi novia o a mi familia. Es un pensamiento muy rápido, pero existe. Y esto lo han conseguido esas personas que disfrutan de una manera totalmente opuesta a la que nosotros lo hacemos. Esas personas tiran toda una noche de fiesta y a las ocho, ocho y media, nueve, cogen el coche cuando piensan que ellos están bien para poder circular y sinceramente no lo están. No lo están. Y a esas horas hay muchos ciclistas que aprovechan el domingo, su único día libre, para poder hacer una salida con los compañeros y después tener todo el día para aprovecharlo con su familia. Y en una milésima de segundo, esa persona que se piensa que está bien a los mandos de un volante corta de lleno la vida de uno, dos, tres, cuatro ciclistas. Y eso pienso que hay que cortarlo de raíz. Los ciclistas somos un colectivo bastante frágil. Una ráfaga de viento nos puede tirar de la bicicleta. Y lo digo por experiencia. Imaginaros un coche con no sé cuántos kilos de peso a una velocidad X llevándose por delante a unos ciclistas que su máxima protección es un casco. Imaginaos el daño que pueden hacer. Imaginaroslo por un segundo. ¿Tanto cuesta respetar el reglamento general de circulación? Y no solo hablo de la gente que coge el coche en un estado pésimo. Hablo de la gente que no respeta. Que solamente piensa que van solos por la carretera. De esa gente impaciente. De esa gente que va detrás de una bicicleta y cuando te adelantan, te hacen aspavientos, te insultan o te pasan no respetando el metro y medio de seguridad. Te pasan pegados el retrovisor, pegándote casi en el manillar. Esa gente que cuando vas en paralelo se piensa que estás invadiendo la calzada. ¿Sabéis que los ciclistas pueden ir en paralelo? Mirad el artículo que dejo aquí. Y lo leo. Se autoriza también su circulación en paralelo. En columna de A2. Siempre en lo más derecho de la vía posible. Y colocándose de 1 en tramos de poca visibilidad. Lo digo para toda esa gente, como ya he dicho, que cuando te adelanta, te toca el clasón hasta quedarte sordo o hace aspavientos o te insulta o pasa rozándote, como ya he dicho. Pero vosotros no podéis pensar que es mejor para vosotros que vayamos más juntos y en columna de A2. Imaginaros. Si fuéramos una grupeta de 10, por ejemplo, y nos pusiéramos todos en una hilera de A1, ¿qué podríamos medir? ¿15 metros? ¿Del primero hacia el último? Si nos ponemos en grupeta, a la hora de adelantar, para vosotros es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esos 10 metros, 15 metros, los que sean, se reducen a casi la mitad. Y en un adelantamiento, en una maniobra, adelantas al grupo. Y no tener que ir adelantando e invadiendo mucho más tiempo el sentido contrario. No podéis pensar eso. Si no podéis adelantar en un tramo de un kilómetro o dos kilómetros una palabra, paciencia. Para mí lo ideal sería que endurecieran las leyes. Que estas personas que cogen el coche en condiciones no óptimas para la circulación no se vayan de rositas. Y por último, desde aquí, quiero hacer un llamamiento a la cordura y al respeto en la carretera. No estáis solos. Hay más coches, hay ciclistas, hay motoristas, hay personas a las aceras. Y no os hacéis daño vosotros mismos. Podéis hacer daño a mucha gente, a muchas familias. Haced con vuestra vida lo que queráis, pero no coger el coche en un estado pésimo para la circulación. Porque en una milésima de segundo puede cambiar tu vida y la vida de personas que solamente quieren disfrutar de su deporte. Yo ojalá otros youtubers como Valentín San Juan, Ivón Zugasti, Daniel Rey, Saber Rodríguez, Odey Gil, Álvaro Molinos, Cabri... Y muchos más se unan a este llamamiento y entre todos podamos conseguir una repercusión mucho más amplia de la que puedo tener yo, que aún soy muy pequeñito. Muy pequeñito y podamos conseguir que nos escuchen, que no estamos solos y que no nos corten la vida de raíz. Respeto, cordura y paciencia al volante. No estáis solos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos.